Bienvenidos a la nueva temporada de cocina de mercado Estamos aquí ya sabéis en el mercado central de Salamanca Arrancamos como os digo nueva temporada Va a haber secciones nuevas, va a haber muchas historias que os van a gustar un huevo Y una de ellas, yo siempre sabéis que me gusta cocinar con los clásicos Me gusta dar una vueltecita de tuerca Pero he pensado que este año vamos a respetarlo al 100% He estado con gente del norte además estas vacaciones Me veréis un poquito ya más morenito Y si no me veis os lo imagináis también Y eso, gente del norte, he estado comiendo pescadito Así que si juntamos esas dos cosas y le damos un poquito a la coctelera Vamos a currarnos un señor marmitaco Todo cuadra Para adentro a comprar eso que sabéis que era el marmitaco Bonito Bueno y ahora sí que sí, estamos en Agrupesca Aquí en el centro del producto como yo digo Te comento, vamos a preparar un señor marmitaco Y ya sabes que siempre me vengo aquí a la mejor zona Tenemos aquí este pedazo de lomo de bonito Entonces, fijaos No, no, enséñalo, enséñalo Fijaos que pinta Además, siempre hay que decirlo Tenemos aquí la etiqueta, vale Trazabilidad total de vermeo Hay que aprovecharlo Y es cuando viene, pues es ahora Los tenemos durante 3 meses Aproximadamente 3-4 meses al año Así que yo lo que te voy a pedir Es que me cortes un rodajón Una señora rodaja Porque es importante Para preparar el marmitaco Que le metamos unos cuadraditos bastante gordos Con eso nos va a dar En su momento, ya sabéis Yo siempre he dicho que soy un fan de los pescados azules En este caso el bonito ya es perdición total Fijaos, además este que corte Si es que aquí no lo dejan parar O sea, este bonito Hemos llegado nosotros a las 9 y media Y esto me parece que van rotando Y va entrando uno Y va entrando otro Hoy no te vamos a pedir que hagas nada más ya O sea, simplemente que me lo envuelvas Fijaos que pintón Además, si estamos en feria Si es que estoy por ponerme ahí Un chiringuito en la puerta Ponerme a preparar el marmitaco Y que la gente Eso es lo que tiene que hacer Tenéis que venir a Grupesca A comprar estos pedazos de bonitos Al que le llegue para esta maravilla Porque ya sabéis que lo podéis hacer también Siempre hay gente que puede pegarse un caprichito Y si no, pues fijaros con lo que podéis recrear Esto es alegría Tenéis estas golitas de cigala Estos pedazos de pulpos Tenemos de todo Los bogavantes aquí Que están a punto de morderme Yo estoy diciendo la leche Así que nada, muchísimas gracias por todo Como siempre Y volveremos en breve Yo creo que el siguiente pescado azul Van a ser boquerones Que también son temporadita Auténtica Así que nosotros vamos a comprar Los ingredientes para el sofrito De este marmitaco que me llevo aquí Y la vamos a liar muy parda Bueno, y esa parte importantísima Del sofrito que os decía Venimos aquí a ver a Ángel Una estrella ya del mercado Que le tenemos aquí todos los días Porque nosotros confiamos Pues eso, siempre en los mejores Y esta frutería es un escándalo Y se rumorea por aquí Que tienes tomatitos De estos que tú cultivas ya ¿Eh? Cultivamos nosotros hace muchos años ya Esos tomates Pues eso es lo que hay que incentivar un poquito Tienen el sabor auténtico El buen sabor El tomate de siempre Claro Eso que se está perdiendo Que cuesta tanto coger Y dices Exactamente Vamos a comprar a supermercados a veces Y ni sabe a tomate Ni nada sabe a nada Hay que venir aquí A ver a Ángel A comprar Me vas a poner un kilito de este maduro Porque vamos a hacer un marmitaco Y lo voy a utilizar Pues eso, para un sofrito Para el marmitaco También voy a necesitar unas patatitas Así que me pones también Un kilito de patatas Que voy a hacer Me da igual No tengas problema Para el marmitaco Vamos a cortar en pellizquitos Para que al cocer Poco a poco Pues eso Vayan soltando todo Pues toda esa fécula Luego nos va a ligar un poquito la salsa Y el marmitaco Tampoco tiene que quedar Excesivamente trabado Pero es importante Que nos quede espesito Entonces pues eso Una buena patata Yo a él le dejo libertad total Porque Ángel sé que me lo va Me la va a preparar siempre Perfectamente Así que una vez que tengamos Esas dos cosas Cebolla tenemos en casa Pimiento tenemos en casa Vamos a hacer un marmitaco clásico Un marmitaco con dos cojones De eso es que se nos caiga aquí El lagrimón Así que yo lo tengo todo por aquí Lo tengo todo por aquí Y seguiremos Si te aguantan un poquito más La temporada de tomates Veremos Pues me parece que me vas a tener aquí Como cliente habitual Yo ya no puedo más con las bolsas Me voy a la cocina Y la voy a liar Muy parda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!